Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Con respecto a la sesión del Consejo, se aprobó además otro proyecto, además del loteo Rossi, se aprobó un proyecto que modifica las tasas relacionadas con la situación fiscal del municipio. Esto es para todos aquellos que tengan deudas como contribuyentes, ya sea de tasas generales de inmuebles urbanos y o de alguna mejora que se le ha hecho, pavimento, cordón cunete y demás. Esto lo que hace es actualizar las tasas que estaban de alguna manera desfasadas, así que ese proyecto también tuvo despacho, ya se aprobó en la fecha. Y bueno, el otro que entraron varios proyectos, algunos de las autoridades de las concejalas socialistas, pero también el que tiene cierta relevancia, el que vos mencionabas, y que es la autorización para hacer el llamado a licitación para la compra de cámaras. Esto está directamente relacionado con un monto que el Ministerio de Seguridad de la Nación, más específicamente el Jefe de Seguridad, que es el Secretario de Seguridad, perdón, que es Gerardo Milman, estuvo reunido con el Intendente la semana anterior, ya para rubricar la firma de este subsidio que estaría viniendo a la ciudad de Sunchales, todavía no ha llegado el dinero. Pero bueno, primero también se hizo un trabajo en conjunto con integrantes de la Secretaría, ya más la parte técnica de todo lo que tiene que ver con monitoreo urbano, en donde se evaluó la comunidad, las características que tiene nuestra ciudad, y entre todos se determinó cuál sería el mejor sistema, cuál sería la necesidad en cuanto a lo técnico, en cuanto a las cámaras. Concretamente, el llamado a licitación es para 20 cámaras fijas, que tienen calidad de filmación HD, realmente la calidad de filmación es muy buena. Después para 4 cámaras que son también fijas, pero son especiales, esas tienen la posibilidad de colocarse en lugares estratégicos que tengan que ver con el tránsito, esas cámaras pueden realizar mediciones de velocidad de los vehículos, puede también de alguna manera detectar cuando un vehículo cruza en rojo un semáforo, bueno, todo eso nos va a ayudar a colaborar para ordenar el tránsito fundamentalmente, esto no es recaudatorio, sino muy por el contrario, lo que tiende es a tratar de, en los lugares en donde por ahí no puede haber un inspector de tránsito, o un lomo de burro a veces no es suficiente, bueno, con la tecnología muchas veces contenemos a los que circulan por las calles, y fundamentalmente en cuanto a la velocidad. Esas son 4 cámaras que también están incluidas en el pliego, y por último, 7 domos. Los domos son ya cámaras de otra tecnología, tienen movimiento, o sea, el operador los puede mover, puede acercar la imagen a donde lo necesite, y generalmente se va a tratar de colocar distintos puntos de monitoreo, o sea, las cámaras se colocan en distintos sectores, y siempre hay una o dos cámaras fijas acompañadas por un domo, es decir, se puede detectar alguna situación con las cámaras fijas, y el domo oficia de poder darse vuelta, poder mirar. Y esto también se agrega a las 12 cámaras, de las cuales 11 están funcionando, que había comprado el gobierno en la gestión anterior, que también, digamos, serían parte de este monitoreo, y también a 5 domos que el Grupo Sancor Seguro estaría aportando para concretar este primer paso. Después restan otros pasos que tienen que ver con contratar el servicio de traslado de las imágenes, ahí también vamos a hacer un llamado a la licitación, porque algún proveedor de internet, fundamentalmente, porque esto va por fibra óptica, en la medida de lo posible, es lo mejor, que nos brinden el servicio, para que desde la cámara hasta el centro de monitoreo llegue la imagen con la calidad necesaria, como para después poder valernos de ella, ¿no es cierto?, para lo que sea. Y después el otro paso es el establecimiento del centro de monitoreo, ahí está el storage o el guardado de las imágenes, que también al grabar en alta calidad es necesario mucho almacenamiento, almacenamiento, sobre todo por los tiempos con los cuales es necesario guardar las imágenes, con un mínimo de 30 días al menos, hoy se están guardando 7 días, es prácticamente muy difícil, a veces llegan oficios de fiscalía en donde piden imágenes de hace 2 meses atrás y realmente no las tenemos. Entonces, bueno, de esta manera cumplir con lo que dice la ley también, y que las cámaras también sirvan para esto, ¿no?, porque muchas veces a pedido de la justicia, el municipio tiene que enviar imágenes, bueno, que las imágenes tengan la calidad suficiente como para que la justicia la pueda utilizar como prueba en el caso que sea necesario. Todo esto es preventivo, evidentemente es un paso importante que tiene que ver con ayudar a todas las otras acciones que se están realizando desde el área de seguridad para tener una ciudad más tranquila. Esto también se aprobó ayer, perdón, esta mañana, estaba pensando que ayer todavía a la tarde estábamos con el despacho porque la verdad que lo trabajamos un montón, requerimos de mucha consulta a asesor legal, al ingeniero Actis, fundamentalmente esto en los aspectos legislativos que tienen que ver con la culminación de las obras en una parte y con el armado de las condiciones de los requisitos de los aspirantes para que de alguna manera estemos cubiertos como consejo, como instituto de la vivienda, como municipio, de que estamos haciendo las formas de manera correcta, fundamentalmente para los procesos de escrituración y demás. Y bueno, después lo importante es que con esta ordenanza, hoy ya tiene que promulgarla el intendente, pero bueno, es un formulismo eso, hoy ya el Instituto de la Vivienda puede empezar a recibir inscripciones una vez que esté definido el formulario de inscripción, que justamente lo vamos a tratar en la reunión de ahora, pero bueno, Ariel, de eso puede dar muchos más detalles. Nosotros ya empezamos con un registro de interesados, a toda la gente que se acercaba al Instituto, nosotros le tomamos absolutamente todos los datos, le íbamos contando un poco los avances que teníamos sobre el tema de lo Teo Rossi y lo íbamos poniendo al tanto. La gente que ya tenemos registrada la vamos a estar llamando por teléfono o los que nos dejaron un mail, para que cuando tengamos el formulario de inscripción ya puedan venir a inscribirse formalmente, traer todos los requisitos necesarios, fotocopia de DNI, recibo de sueldo, y toda la papelería que demuestre un poco la conformación familiar, para hacer la inscripción definitiva. ¿Hay muchos interesados? Sí, 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 hay bastantes interesados, seguramente va a superar la cantidad de lotes, pero bueno, tenemos una expectativa muy grande en este loteo que va a ser el puntapié inicial para nuevos loteos que se van a realizar desde la Municipalidad y el Instituto de la Vivienda. Son 52 lotes, cada lote va a valer 150.000 pesos, el objetivo de este loteo va a ser cobrarlos de contado, para eso estamos trabajando con algunas financieras mutuales de la ciudad para que puedan financiar estos lotes, estamos charlando para que puedan ampliar los plazos, que las cuotas sean lo más bajos posibles, y nosotros cobrar de contado ese lote, esos lotes para poder comprar otro macizo de tierra, y así junto con el programa Mi Tierra, Mi Casa de la provincia de Santa Fe, seguir urbanizando y generar un círculo virtuoso sobre este loteo, digamos, para que el acceso a la tierra, que es muy importante, no solamente sea para aquel que tenga un sueldo alto, sino aquel que sea una clase trabajadora que gane 10.000 pesos, ¿no es cierto? Dentro de los requisitos hay un tope máximo de 30.000 pesos, para aquellos que se inscriban, se le va a dar importancia al grupo familiar constituido, a aquellas personas que son solteras y que por ahí nos vienen también hablando y cuestionando un poco esto del tema de la conformación del grupo familiar, en el próximo loteo que hagamos se los va a tener en cuenta también. Otro de los requisitos es tener una residencia mínima en Sunchales de 5 años mínimo, tener el recibo de sueldo comprobable, constituir el grupo familiar, son varios de los requisitos que les vamos a ir explicando paso a paso a aquellos que se vengan a inscribir. Claro. Y yo dos cosas más para agregar, fundamentalmente una que es una novedad, que esto tiene que ver con la experiencia que tuvimos en la venta de los 60 lotes en el Hotel Asia, en esa época yo también estaba en el Consejo, que tiene que ver con una figura que se va a incorporar en la escritura, que tiene que ver con una figura legal que se llama cargo, es decir, los lotes se van a escriturar con un cargo que va a tener el adquirente, que es de no venderlo en al menos 5 años. Porque nos había pasado ya en la otra ocasión que el municipio los vendía, si mal no recuerdo, era 24.000 pesos, inmediatamente cualquiera lo podría ir al mercado y todos sabemos que hoy 150 es un valor que no existe. Por eso, claro, preguntaba. Exacto. Entonces, bueno, de esa manera nosotros también nos aseguramos, a pesar de que todos los requisitos apuntan a un sector de la sociedad que quizás tenga más dificultades para ceder la tierra, como lo decía recién Ariel, fundamentalmente por el tope de 30.000, que es neto, es decir, no es el sueldo bruto, sino que sería el neto, y que sería además el tope que, o los requisitos que, una financiera puede llegar a pedir para otorgar un dinero bastante cercano a la cifra de contado que estamos pidiendo, que es 150.000. Por el otro lado también, la idea es, desde el instituto, estar asesorando a todos aquellos que, ya cuando una vez salgan sorteados y puedan escriturar, como para brindarles todas las posibilidades que desde aquí se le dan. Aquí hay planos que ya están aprobados, que son prototipos, en donde, bueno, se han elaborado desde hace tiempo y son sin costo para el vecino, claro. Eso también está muy relacionado con esto, con la situación social, con tratar de colaborar, porque sabemos que es un esfuerzo importante juntar el dinero para el lote, más aún va a ser después el plano y la construcción, ¿no es cierto? Bueno, tratar de acompañar con eso, y después poder sumar o poder ir sumando estos planes que el municipio gestionó con la dirección de viviendas de la provincia, en donde hay 15 viviendas que ya se otorgaron para construir un terreno municipal y 15 para construir en lote propio, que estos también puedan formar parte de, es un poco la idea, que puedan formar parte de esa posibilidad también, para que el objetivo no es solo vender el terreno, sino que además se construye la casa y se solucione al menos un problema habitacional de la ciudad en cada uno de los terrenos estos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.